Miles han llegado a Nuevo León con la esperanza de refugiarse y evitar ser detenidos o retornados a su país. Los albergues les han dado un respiro en su tránsito a Estados Unidos. Aquí no tengo problema, aquí comen, viñal, y pues solo porque falta ir trabajando. Quienes llegan aquí iban rumbo a Cuña para cruzar el río en Texas, pero desistieron ante las deportaciones y operativos. La mayoría salieron de Tapachula porque dicen que las condiciones son precarias. Se trata a nosotros muy bien, muy bien. No hay racista como Tapachula. Ellos aseguran que han sido muy bien tratados aquí en el estado de Nuevo León. Solo lo que esperan es que les ayuden a agilizar los trámites migratorios para poder permanecer aquí en este estado. Las autoridades y organizaciones ya se alistan con ayuda ante la llegada de una segunda oleada de migrantes. Siguió llegando gente y gente. Contabilizamos una prox de 1.500 migrantes haitianos solamente. Esa es la cifra en Casa Indy, el albergue más grande del norte de México, pero hay otros 500 haitianos en otros refugios. Algunos migrantes llegan con problemas de salud. Problemas de gastroenteritis, hay muchos niños, hay muchas pacientes embarazadas, no ha habido foco de coronavirus. Los migrantes ahora esperan poder conseguir trabajo y que cambie la situación en la frontera. Muchos han comenzado trámites para poder vivir aquí y cumplir el sueño mexicano. Desde Monterrey, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo.